Este acuerdo se llega debido a que la Mutual Ampal quiere empezar a abrir con los servicios a distintas instituciones, entonces con el contacto de Lipio nos pusimos a charlar y ellos con la necesidad que tenían de tener un espacio ofrecimos nuestro salón para que ellos empezaran a funcionar y así empezar a desarrollar distintas actividades que se puedan llevar en conjunto. Bueno, Lipio, hablar justamente de la necesidad que se tenía. Sí, nosotros venimos con una necesidad importante de hace tiempo desde la creación porque reunirse en la casa de un socio, reunirse en la junta vecinal cuando hay otras actividades no nos era muy cómodo, así que con esta convocatoria que nos hizo Ampal, que estamos muy agradecidos por supuesto y aparte aprovechamos para invitar a todos los socios de Ampal y a todos los trabajadores de Aluar inclusive que están jubilados, que se acerquen, que vamos a estar acá aprovechando el espacio que nos ceden de buena voluntad, esto es totalmente gratuito que tenemos la suerte además de que...